esto es esto en tu carrera mi hermano y que dios va a seguir preparando en tu carrera así que tirando para adelante hermano mío gracias una pregunta que lo que son tu hija caracico porque ustedes ustedes era como salió ahora que aquí con de feo ahora sí mismo era tú cuando tú saliste oye hablando de haraca viene un tema con haraca y cuidado cuidado con dios por delante ya establecido ya haraca ya el chamaquito ya pertenece a nuestro clan de haraca kiko un fajador un chamaquito que salió del barrio me entiende y la mujer es muy importante que vayan surgiendo nuevos talentos porque tú sabes que mientras más exponentes salen que surjan más tiempo dura el género en el top sí porque hay género que quizá cadesen de artista y por eso es que por eso es que logran la baja claro y que te digo nosotros ya tenemos más de 10 años dando como como en el gusto popular como el género número uno en la república dominicana y eso es porque casi diario salen surgen talentos nuevos nuevos talentos con colores diferentes y eso el público le gusta nuestra música es para jóvenes nuestra música es para los chamaquito que van subiendo y está vacilando contigo que dice el bloque de la para que lo que tenemos prendía en el bloque de la para la power todos los días la paca la paca la paca no bulto pegado la paca la paca que lo que es manito y voy a guardarte maqueteria no bulto activo a ti lo que aquí tipo aquí tipo donde el loco la tiene hay que hacer hay que apoyar a la banda con la máxima la paca ya gracias 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 el baile del dinero oye increíble está pegado fuego la paca oíste normal real no quizá daddy no sale para la calle pero en la calle eso es un juidero los tigres cojan el rebote vamos a hacer el currículum ahí del que lo que lo que pepe ganga al o el croc el duro duro mi hermano bendiciones bendiciones siempre tirando para adelante y me gusta la entrevista con el dar y porque que la gente se va hasta allá hasta allá hasta allá 4 pasajes y por lo menos que voy vacío el formato que lo que paname yo creo que dame la luz amativo no el color duro el produro yo me tomo una foto con él en un colmado que nosotros vamos allá y tratamos de hacer un tema de una colaboración yo perdí el contacto de él pero el creo durísimo donde quiera que vaya en verdad yo perdí tu contacto y vamos al tema de recuerde remi de que bueno dígale por por instagram que dice aquí jose música limpia y bailable bárbaro música limpia y la verdad tu música como que tiene poquita cosa picante y aún así conecta con la gente no es necesario es que uno tiene la pampara aprendida con música aprendida música limpia entonces vamos a seguir haciendo limpia no hay por qué dañarle la mente a los jóvenes con pilas de mala palabra incitando y a cosas malas o con cosas negativas por eso yo siempre me he mantenido si te das cuenta la música mía hablan de de mujeres de vaciladera de fronteo de dinero y la mujer la mujer la mujer pila de mamasota pila de chapa por todo lado yo tengo una relación todavía no me he casado pero tengo una relación de hace tiempo hace mucho que están juntos y tiene tus hijos bajo perfil tengo si tengo una hija ok una hija que amo ella tiene no que mayor y cuánto año tú piensas que yo tengo mayor yo me refiero tres años cuatro años cinco años no dos y ocho años no ella tiene seis años seis años y tú tienes yo tengo veintisiete años pero está bien tenemos los integran verificados o sea que tanto la mujer el croc está aqueñado el croc porque él se llevó ahorita de que del fuego se llevó que era verdad pero yo siento lo digo que está pegado o sea yo estaba curando saludos 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 el inestable de este lado el inestable esa gente era lo que sonaba nada más en esa época oye en ese tiempo esas gente pegaron pilas de canciones todo lo que sonaba era ellos en los sitios aquí en herrera ellos arrollaron sí, sí, verdad, verdad papá dásela, dásela ahora que se la merecen yo se la di al dúo doble T y el croc cuando fueron a sábado gigante porque entendí el significado de lo que de lo que era ese momento o sea antes para tú llegar a un programa local o sea un programa de aquí de república dominicana era difícil era un bobo aquí tú tenías dj topo apoyo urbano a charly valen ven ya carolina zona r en aquellos tiempos y poca cosa más y ya había uno que daba una vez que se llamaba durof una cosa así ah, vale creo que jaín jaín con ah, sí, verdad jaín coño, mierda me voy a dar mi hermano jaín jaín lópez con freestyle freestyle tv show en el 47 que eso era un escándalo también el pionero en esa vaina jaín también y era eran los únicos programas que daban espacio incluso en la radio eran programas dedicados a la música urbana dominicana o sea eh, el programa de Iván que está a las 7 de la noche que ponen a los dominicanos después todo lo demás era música internacional eran los boricuas que estaban sonando entonces lo que significó que estos muchachos eh, recién salido de Capotillo que ustedes vienen verdad sí, Capotillo estuvieran al lado de Don Francisco una eminencia en la comunicación que tiene 78 milas por una, o sea todos los millones de años del mundo lo tiene Don Francisco yo ni me lo creía eso cuando nosotros antes de ¿cómo fue que ustedes se enteraron de que ustedes iban para allá? no, eh nosotros en ese momento nos habíamos convertido en una sensación muy grande sí, sí éramos un fenómeno porque aparte de que teníamos la canción habíamos pegado el baile sí el bailecito, ese baile realmente por todos lados ¿qué te digo? ahí es donde la producción de Sábado Gigante manda a investigar quiénes son los peces, esos chamaquitos oh, fue de parte de ellos sí, quiénes son esos chamaquitos entonces ellos hicieron la diligencia vía la compañía que nos llevó para los Estados Unidos y nos localizaron entonces ahí es donde donde nos dijeron que nosotros íbamos para Sábado Gigante cuando me dijeron eso yo pensaba que era mentira yo todavía todavía cuando nosotros estamos en Sábado Gigante que antes de entrar hacemos como una pequeña reunión así en una mesa, un debate nos ponemos a hablar con el señor Francisco nos ponemos a hablar con la Miss Universo de Telau fulano Carlos Fulano de Telau Romeo Santos de Telau y eso fue algo bien bonito porque cada quien como que aportó una idea don Francisco una persona bien alegre contento ahí hablando con nosotros y en Chercha y yo ni me lo creía entonces cuando nosotros estuvimos pasando por ese momento yo solamente pensaba en el género completo porque yo decía este programa va a ser una gran oportunidad para nuestro género completo porque van a ver ya que esto es una realidad el movimiento del dembow me entiendes van a dejar quizá de decir lo que decían antes que nuestra música iba a durar tres meses y que no era música buena hubo gente que no se alegró de eso hubo gente que le tiró la mala yo creo que no después de nosotros íbamos a Sábado Gigante eso fue una alegría muy grande para el país completo todo el mundo los Pepe fueron a Sábado Gigante don Francisco porque imagínate tú el programa más importante de todo el mundo entero el programa más importante quien no soñaba con solamente estar en el público imagínate presentándote ahí en Sábado Gigante y después lo increíble que después de ir a Sábado Gigante el programa tuvo tanta aceptación que nos llamaron para el programa de don Francisco don Francisco presenta ah el otro programa también ustedes fueron nosotros fuimos a los dos a los dos programas a don Francisco en ese mismo momento exactamente wow míralo ahí prácticamente como quien dice con dos meses de diferencia para que tú veas como son las cosas que se van dando entonces para ir yo señores cuando yo le digo Pepe Ganga antes de las entrevistas Pepe Ganga vamos a tratar de hacer la corta 20 minutos, media hora hay muchas veces que tenemos mucha vaina que hablar para que la altista no se sienta incómoda una hora sentada ahí no, no es que realmente el público quiere saber muchas cosas claro y es pilar de hace años claro toda esa pregunta el público al final la quiere claro, claro quiere escuchar a la altista responder pero la paca háblame de eso la paca increíble número uno ya va rumbo al millón de views ¿cómo se da el acercamiento con Roche? ¿dónde ustedes estaban? ¿hablaron? vamos a hacer esto ustedes habían hecho algo antes ¿quién le tiró a quién? eso es batalla de ego ahora ¿quién le tiró a quién? nosotros tenemos esta canción ya grabada desde hace desde antes de la pandemia de antes de él tener el accidente ¿ante el accidente ya estaba? sí tenemos esta canción grabada entonces aparte de eso tenemos tenemos dos temas que es esta y el Remy de No Money donde él él colabora en esa canción entonces ¿qué te digo? el compañero ya habíamos grabado el tema ya estábamos cuadrando lo del video no se pudo porque en eso mismo tuvo el accidente ¿cómo te enteraste tú del accidente? ¿qué estabas haciendo tú en ese momento? cuando yo me enteré yo iba íbamos camino veníamos de una fiesta entonces ahí salió en en los medios que le pasó un accidente y mismo yo traté de comunicarme con él no pude me comuniqué con la gente de él tú sabes preocupado y todo el mundo que tuvo un accidente muy fuerte que está inestable ¿me entiendes? fue algo terrible y todo el mundo triste el género completo toda la gente que lo siguen los amigos de él y ¿qué te digo? después entonces fue donde tuve la oportunidad porque siempre que quería ir me decían que no estaba recibiendo visitas donde tuve la oportunidad ya después que ya por lo menos él había salido de en coma fui lo visité le brindé mi apoyo incondicional compañero estamos activos ¿me entiendes? eso es algo que que la persona lo ve entonces incluso me sorprendí que más para adelante que me junté con él yo no quería ni hablarle de esa canción porque yo lo veía mal a él todavía con su con su yeso y su vaina y él me dijo compañero tenemos que darle para afuera el tema que tenemos ahí grabado desde que esté mejor vamos a hacerle el video y vamos a darle con todo es un tipo de buen corazón Roche claro que sí y es puro porque es uno de los poco altistas que apoyan de corazón las colaboraciones que hacen sin importar que el otro esté menos pegado que él ¿me entiendes? y le dimos con todo para la calle llegó el momento el tiempo de Dios es perfecto hicimos el video y de una vez a la semana le dimos para la calle estábamos esperando que esto se aplaca un poco lo del virus porque a veces se complica mucho promocionar una canción bajo estas circunstancias y que te digo le dimos para la calle con fe en Dios y el tema va bien porque lo que tiene cuatro días y ya ha conectado Heavy todo el mundo lo conoce ya la paca cualquiera que la ve dice que se desacata pero ella no te se coro si tú no tienes la paca mucha gente dice que parece mucho a No Money que tiene incluso la misma melodía la misma tonalidad que tú tienes que decirle a esa gente no realmente el tema yo lo escribí yo lo escribí en los mismos días de No Money pero la música es una estrategia cuando tú conectas con un tema tú tienes que mantener esa secuencia si te das cuenta tú ves que Chimbala conecta con un tema pero él te viene con algo parecido ¿me entiendes? con el mismo formato porque si tú estás conectando con una línea entonces trata de darle por lo menos un par de temas al público dale continuidad con ese tema así esa secuencia y tú vas a ver cómo tú vas a conectar porque ya tú acostumbrarte al público el público está escuchando en ti un saoco nuevo entonces tú no puedes venir de repente y venirle con otro saoco diferente ¿me entiendes? tienes que venirle con el mismo formato y creo que ha sido una de las estrategias que me han funcionado en los últimos tiempos lo que funciona no se cambia igual en el cuando éramos los Pepe nosotros te hacíamos cinco de embow con la misma secuencia con la misma secuencia las mujeres están pidiendo que le den kitipo 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 se fueron las mujeres porque pero ella anda Pepe Pepe o sea le seguíamos como la misma no me dejo todo rato tú lo quieres bulto bulto yo sé que a ti te gusta cuando se den el el formato como de ella y para que el público como conecte con la canción también no venga ahí como que se lo encuentren raro y no la consuman ok mira está interesante eso última ¿qué viene a partir de aquí? aprendan los nuevos talentos es el flow cuidado estamos dando estrategia eso se paga en las universidades están aprendiendo hoy con el Crow ¿qué viene después de esto? bueno déjame despedir con la jefa a ver qué te va diciendo por aquí para entonces los nuevos proyectos y todo lo que viene por ahí de parte del Crow caramba Crow cuánto has crecido ayúdame despedir con la jefa por aquí amor una pregunta ya que las mujeres están tanto en la palestra de la música que también hemos cogido una buena posición ¿quién tú crees que sea buena candidata para un tema para ti que tú tengas por ahí planeado con una Chanti? cuéntame ¿y qué tú piensas al respecto de las mujeres que hemos ido subiendo? vale llégale al formato jefa en verdad ellos hay mucho exponente del género femenino que están haciendo su trabajo y le está yendo bien porque han salido una cuanta altita urbana que han conectado en los últimos tiempos y eso hacía falta porque el género de las mujeres en nuestra música cadecía de mujeres siempre la misma la insuperable Milka Meli Mel y la materialita la materialita y Amara a la Negra y yo creo que sí que necesitaban una cuanta de exponentes más femeninas y creo que todavía falta mucho más para que para que eso siga creciendo ahí mira salió una nueva exponente que le dicen Rose Marie que tiene mucho talento increíble le va a llegar muy lejos esa chamaquita también la perversa pasada de flow y mucho talento también la Yailin la más viral y eso es importante porque realmente eso es lo que nosotros queremos entre ellas me gustaría hacer una colaboración con cualquiera de ellas también ahí está la Mami Jordan que lanzó un tema que yo creo que si ella se pone para eso va conectada porque ella tiene su flow y la gente la quiere mucho es muy original si es original y eso es lo que lo que lo que importa en un artista si el tema hubiese sido de ella de ella sola conecta conecta rápido si exacto pero la veo que está haciendo otra colaboración espero que le vaya bien y estoy abierto a cualquier colaboración con esas mujeres para romper contras pero tú vas a hacer acercamiento tú vas a esperar que sean ellas que lleguen donde estés no no yo podría hacérselo pero para eso yo tengo que tener en mente quizás el momento de yo querer hacer una colaboración con una mujer el tema perfecto exacto porque siempre hay bueno este tema conecta como con una mujer quiere hacerlo con una mujer ahí entonces yo me le acerco pero si ellas quieren hacer un tema conmigo yo estoy dispuesto ahí a romper con todo y yo he conectado con con todas las mujeres que he hecho colaboraciones he conectado porque mira el tema que hice con Amar a la Negra el ay ay porque yo tengo un saoco como que hace esa combinación oye que buena esta Amara Dios mío que es lo que vamos a hacer con Amara y ese Instagram Daddy tu sabes algo ya oye es increíble pero casi todas las colaboraciones que yo he hecho han conectado todas si no habito un tema en colaboración que yo que yo no que he fallado he estado activo rompiendo con todo porque que no sé yo tengo como cuando yo hago una colaboración yo trato de hacer algo duro que con este y que se pegue y la trabajo también la trabajo también porque yo no hago temas por hacerlo a mi no me gusta agarrar y hacer un tema y dejarlo engavetado para eso no hago nada ¿me entiendes? y la de tu promoción lo trabaja bien yo le meto mano con todo normal yo soy un chamaquito que me he sabido manejar en esta industria de la música que para tu estar aquí tu tienes que ser un gángster ya yo tengo más de 10 años ¿me entiendes? ahí en el gusto popular he tenido altas y bajas como todo exponente la música de eso se trata entonces lo que hay que trabajar mucho y cuando tu trabajas al final Dios te da la oportunidad de tu llegar donde tu estas porque puede ser que con una canción tu no conectes pero con otra viene y conecta ¿me entiendes? es el flow ¿tú estás preparado para Dios no lo quiere en algún momento otra baja musical o que quizás la siguiente canción no conecte ¿tú estás preparado mentalmente para que eso pase o tú no lo concibes? yo nací preparado yo siempre he estado preparado para todo lo que venga porque que la la vida es así por eso realmente uno es ser humano y cuando el ser humano se adapta a tener diferentes circunstancias tú llega un momento que ya tú todo lo coges como venga porque que puede pasar nosotros estamos viviendo en una tómbola y en un mundo de mucha hipocresía un mundo donde existe mucho realmente la envidia donde también donde tú tienes que tratar de luchar y brillar con luz propia porque si tú dejas que que otro te pase el rolo entonces la vamos acá ahora todo puede pasar tú estás tú estás navegando entre entre viento y marea ¿me entiendes? lo que tú tienes que mantenerte trabajando a mí ya me pasó entonces cuando eso te pasa tú te conviertes en el arquitecto de tu propio destino Álvaro 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 vamos a decirlo ahí no digas nada el croc una filosofía gracias hermano primera entrevista donde dura una hora hablando de ti nada más para que vayan y digan por ahí sin que chisme dime a fulano de que se puede hacer entrevistas hablando solamente del artista de su música y de su historia para que usted vea rompimos muy duro gracias por la oportunidad gracias a ti mi hermano aseguramos muchos éxitos con estas nuevas propuestas con estos nuevos temas que están conectando en el grupo popular y que van a seguir haciéndolo y definitivamente que sigan dándose colaboraciones para que el género siga creciendo para que la unión se siga dando también y que vayamos sacando poco a poco todo lo malo que tiene el género hasta que lo hagamos fuerte desde su cimiento y que fuera de este pedacito de tierra también nos respeten y se den cuenta que la República Dominicana tiene mucho más que ofrecer gracias Crowe espero que me apoye con la paca que estamos trabajando un saludo para Fiti La Pauta que está ahí en sintonía viene tema con Bulín 47 ya está grabado viene canciones con Jaraka Kiko viene tema con Musicólogo el Cherry el Meloso con todos los tigres míos eso está ahí grabado eso va para la calle ya tú eres un tipo como que cae bien en todo el mundo tú a todos los tigres le llegas a todos los tigres también contigo como que se sienten bien o sea buena vibra el grabar contigo y el trabajar contigo mira eso es bueno eso es bueno que se siga promoviendo dentro de la música urbana Crowe hermano gracias a la puerta tan abierta de Power como siempre para cualquier cosa que quieras promover cualquier comunicado que quieras dar también y para toda tu música por supuesto que sí y para toda tu música